Probablemente la muerte es el ejercicio de lo ausente, la presencia de lo que se ha ido, es la atmósfera dual que atraviesa la vida humana. Llegar, andar y partir, nacer, vivir e irse, morirse, llegar con tres heridas, la de la vida, la de la muerte, la del amor, y que intercambien los lugares y roles de esas heridas a lo largo de transitar la vida y comienza para finalmente en algún momento terminar. Pero todo lo que es ejercido por una vida a través de los vínculos convivenciales que ejercita, deja en esos próximos prójimos una parte de sí mismo, de su forma de ser, de hacer y de pensar. Esto es en el caso de las personas que tienen pensamiento propio, que tienen accionar sobre el accionar del mundo, que eligen la búsqueda de la libertad a través de una identidad asumida a través de la condicidencia en ideas o en creaciones o en creatividades sobre las cuales trabaja para buscarle una vuelta diferente a ese relato que la realidad hace desde sus estructuras físicas. Una de las situaciones más tremendas del mundo actual político, artístico, laboral es, sin lugar a dudas, los enormes rasgos patológicos que tienen las militancias actuales, donde se ven precisamente muchísimos de los rasgos del psicópata. La indolencia, la crueldad, la mentira. Cuando vos le preguntabas a uno de los más grandes filósofos de la historia qué es la verdad, él respondía que la verdad es rectitud. El uso de la palabra rectitud, en ese caso, no se refiere a rigidez, se refiere a solidez, solidez argumental, razón, búsqueda, verdad. Que la palabra tenga algo que ver con la acción. Que la dimensión del verbo como creación del pensar se vea reflejado verbalmente precisamente porque encarna acciones que constituyen que eso que se dice sea cierto. Las juventudes actuales, tan digitalizadas ellas, viven la vida del apretar un botón y conseguir la hamburguesa de soja en el plato. Porque claro, al pijo pobre, al pijo progre, de esto que hablaba la polla récord y tantas personas más del pijo power, pendejos que no tienen la más puta idea de nada, pero quieren controlarlo todo desde su gran sabiduría de comida rápida vegana y con su plastificada organización ecológica, donde nada es exactamente lo que dice ser, pero todo parece ser. Lo que constituía a Miguel Hernández y a los anarquistas antiguos era una enorme sed de solidaridad, de hermandad y de justicia. Cosas que no practican ninguno de estos mezquinos personajes que donde pueden te afanan algo, que ni por puta te convidan nada, que son incapaces de compartir nada y que están todo el tiempo midiendo a ver qué ventaja te pueden sacar. Si vos me querés preguntar qué es lo que destruye a la militancia y a los movimientos políticos actuales es que nada de lo que prometen lo pueden cumplir porque están plagados de militantes que son indolentes, egoístas, que tienen el peor de los cinismos que es el cinismo del narcisista. Son narcisistas autómatas y patológicos. Entonces tienen todo un montón de frases decorados que venden el anillito, la vinchita, un merchandising es como si hubieras entrado en McDonald's y Disneylandia a la vez pero debajo de eso no hay nada. Lo único que hay es el egoísmo, la envidia, la trampa, la competencia ruin, nada de solidaridad, nada de compañerismo, nada de nada de nada. Y han convertido al supuesto compañerismo en una lógica de, bueno, el que no está con nosotros es nuestro enemigo que no tiene nada que ver con la solidaridad. Esa es la lógica de la creación de la anulación de la argumentación ajena, sin importar si tiene razón. Es una parafernalia, una ornamenta gigante de hordas y hordas de chiquitos de teclados que se manejan con la lógica del ataque adónimen constante. Y que, claro, traducido luego eso en una costumbre cultural y moral, necesariamente despunta en violencia callejera, en violencia territorial, en violencia en todos los sentidos posibles, porque el fin para ellos justifica a los medios. Entonces, mientras ellos se toman su batido vegano, su hamburguesa vegana, y juegan con el tecladito a que son los grandes revolucionarios que se pintaron el cabello, y ese es el gran cambio que vinieron a dar en el mundo, que se pintaron el cabello y que se hicieron siete aretes. Entonces, claro, estos revolucionarios, los enormes revolucionarios, pasan por al lado de gente que se está muriendo de hambre y le tiran un pedo en la cara porque les importa tres pitos la cuestión de clase. Son los nuevos comunistas, son los progrecomunistas. Los progrecomunistas son artilleros de la ametralladora del teclado, donde nada, nada es hacer y todo es decir. Por eso es que sus disputas son todas discursivas, porque ni en pedo van a mancharse un dedo trabajando de nada.